Para lograr una mayor producción triguera se requiere invertir más en tecnología y en nuevas variedades con gran potencial de rendimiento, resistencia a enfermedades y desgrane, además de un buen precio por el grano hacia el productor. Parte de los avances que se están consiguiendo con miras a este objetivo se expondrán durante el Día Nacional del Trigo, evento que se llevará a cabo el 21 de julio en Okinawa 1, localidad ubicada a 100 kilómetros de la capital cruceña. Este encuentro es organizado por ANAPO y CAICO, detalle así Richard Trujillo, gerente técnico de ANAPO. Este evento está dividido en tres áreas, que es el área de campo, el área de maquinaria y vehículos y el área ferial. Bueno, en el área de campo vamos a mostrar nuevas variedades de trigo, manejo de suelo, fertilización de base y foliar y los paquetes tecnológicos de las casas comerciales para el control de malezas, de enfermedades, principalmente la pericularia. En el área de vehículos y maquinaria agrícola, ahí van a estar las últimas cosechadoras, sembradoras, los vehículos que también se utilizan para el campo. Y en el área ferial ahí van a participar las casas comerciales, instituciones como la gobernación, el INEAP, la alcaldía de Okinawa. Sobre las novedades en variedades, habrá muchos lanzamientos, según adelantó Trujillo. Las novedades en el área de campo en este año son tres variedades que se van a lanzar, una del CIAT, que es la variedad Penoco. Nosotros como ANAPO estamos lanzando dos variedades, uno con un convenio que tenemos del Brasil, Biotrigo Genética, que estamos lanzando la TVO Mestre, y otra como programa de mejoramiento genético exclusivo de ANAPO, que tenemos la variedad Yotaú. Variedades con resistencia a la pericularia, que es la principal enfermedad que nos afecta al cultivo del trigo, y con un buen potencial de rendimiento, que ya ha sido evaluada durante años para ser lanzada en este Día Nacional del Trigo. Paso a seguir el entrevistado, nos brindó un estado de situación del cultivo de trigo en la actualidad en el país y en la región. Hemos arrancado la verdad con buena humedad, marzo y abril se han presentado bastantes precipitaciones, a la fecha tenemos más de 450 milímetros en la zona este y más de 500 milímetros en la zona integrada o norte, por lo tanto hemos arrancado con buena humedad, por lo tanto también el agricultor ha sembrado mayor área que el 2016, donde hemos sufrido una sequía tremenda. Tenemos reportado unas 106 mil hectáreas de trigo en este invierno con respecto a las 100 mil del invierno anterior, también mucho influido en el tema de que MAPA lanza el precio anticipado de 310 dólares la tonelada, creemos que vamos bien en el tema de la humedad, no tenemos mucha presión de enfermedades, todavía podemos hacer la pericularia, arroya, el mitoporio, pero el agricultor ya está haciendo aplicaciones preventivas, que eso es importante para el manejo del cultivo. Sin más, esta es la invitación para usted, amigo productor Triguero, para que sea parte de este tradicional evento. Este 21 de julio a partir de las 8 de la mañana en Okinawa 1, en el centro experimental de Caico, los esperamos a todos los productores de Santa Cruz, del interior también del país, sabemos que nos visitan de Sucre, Tosí, de Tarija, por lo tanto todos están cordialmente invitados el viernes 21 de julio. ¡Gracias! ¡Gracias!